Buenos días a todos y a todas y como siempre gracias, agradecidos porque estáis en esta convocatoria de prensa que hoy tengo el honor de dar con Manolo Monereo, con mi compañero y amigo Manolo, que sabéis que es el diputado de Unidos Podemos por la provincia de Córdoba y donde vamos a explicar desde nuestro punto de vista cuáles son los resultados de los presupuestos generales del Estado que ha hecho el gobierno del Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy para la provincia de Córdoba. Sabéis que la provincia de Córdoba, lo hemos dicho muchas veces, es una de las provincias donde más desempleados y desempleadas hay y además donde más desigualdad hay de todo el Estado y una de las provincias, una de las regiones de Europa donde más se acentúan estas desigualdades. Estos presupuestos generales del Estado, con respecto a la provincia de Córdoba, no solucionan absolutamente nada de esos problemas que venimos acumulando durante tantísimos años. Además, las inversiones que venimos reclamando y que Manolo ha venido reclamando desde Córdoba en Madrid, bueno, y desde Madrid hacia Córdoba, pues tampoco vienen resueltas en estos presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto, desde Unidos Podemos lo que hacemos es un llamamiento a la ciudadanía cordobesa, a todos los cordobeses y todas las cordobesas, para que una vez más, bueno, pues pueden comprobar cómo el Partido Popular castiga a la ciudad de Córdoba y a la provincia de Córdoba con los datos socioeconómicos que tenemos en ellas. Y hacer un poco de pedagogía política también sobre lo que suponen los presupuestos generales del Estado y su aplicación a la hora de la inversión pública, que como sabéis, bueno, pues sigue siendo una de las más bajas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central. Y con esta perspectiva, con este marco político, con este marco sociológico y con este marco económico, bueno, pues Unidos Podemos vamos a seguir trabajando por revertirlo, ¿no? Sabemos ya, porque son pues tres presupuestos, más los anteriores, que al Partido Popular le importa muy poco, igual que a Susana Vía, la ciudad y la provincia de Córdoba, y por lo tanto vamos a trabajar en las instituciones con nuestros diputados y con nuestros parlamentarios para revertir esa situación, pero también en la calle para, bueno, pues intentar en la medida de la posible, junto con todas las movilizaciones que se están dando, bueno, pues intentar, como digo, revertir esta situación. Y yo, sin más, bueno, pues le dejo a Manolo que concrete mucho más lo que suponen los presupuestos generales del Estado a nivel global, todo lo que supone, bueno, pues esa bajada que ha habido importante en todo lo que tiene que ver con lo social y cómo también se concretan en las diferentes enmiendas que Unidos Podemos ha venido haciendo en el Congreso. Bueno, deciros primero que todo, daros las gracias, pero sobre todo deciros que tenemos presupuestos, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no?, a esta altura de la vida. Hasta para mí me sorprende, ¿no?, que hemos hecho unos, se han hecho unos presupuestos, en este caso a medida del PNV, ¿no?, a medida de los terribles separatistas que dudan de la Sagrada Unidad de España, ¿no? Y que eso ha marcado toda la negociación. El ciudadano ha sido convidado de piedra y la negociación real que ha habido es del PNV con el Partido Popular, consagrada por Mariano Rajoy. Para nosotros, no he dicho, ya no nos sorprende, para nada esta situación, y lo único que queremos decir un poco es lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos presentado esta vez unos presupuestos alternativos. Lo intentamos ya el año pasado, pero esta vez, conforme vamos profundizando en la unidad, en nuestra propia experiencia política, presentamos unos presupuestos alternativos. Unos presupuestos alternativos donde intentamos demostrar que otra política es posible y que se puede hacer si hay voluntad política y si, al final, la crisis se ajusta para los de arriba y no permanentemente para los de abajo. Hemos hecho, además, una cosa nueva también. Hemos hecho unos presupuestos estatales y nuestras enmiendas en función también de Andalucía. Es decir, hemos hecho unos presupuestos y nuestras enmiendas pactándolas, organizándolas, llegando a una síntesis con tanto IU como Podemos de Andalucía, que juntos hemos hecho estas enmiendas con una gran voluntad de defender a Andalucía por encima de todo. Desde esa perspectiva, la cosa más importante que hemos hecho es partir de un dato esencial, la infrafinanciación de Andalucía. Andalucía está infrafinanciada y nosotros hemos hecho un conjunto de enmiendas para Andalucía que suponen alrededor de 4.100 millones de euros. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo, para intentar tres cosas, ¿no? Cambio de modelo productivo, cambio de modelo energético y situar el trabajo digno como un elemento fundamental. Córdoba, como ustedes saben muy bien, desde el año 2015 sigue estando en crecimiento por debajo de la media andaluza, desde 2015. Este año Córdoba va a vivir un doble récord. El primer récord es que va a ser la provincia que menos crece de Andalucía y que este año lo que ha recibido y lo que va a recibir de parte del Gobierno ha sido la continuidad del 2017. En el año 2017 Córdoba prácticamente perdió un 48% de inversión estatal. Córdoba ha recibido 6,7 millones de euros simplemente del Estado y, por tanto, no consigue Córdoba revertir su mala situación con los presupuestos públicos, tanto de Andalucía como del Estado. Y ese doble récord de ser la provincia que va a crecer menos este año, todas las estimaciones así lo dicen, se acompaña de un incremento sustancial de las desigualdades. Unas desigualdades cuyo elemento clave sigue siendo el desempleo. No olvidemos que este año Córdoba tiene un 27% de desempleo, 10 puntos más que la media nacional, cerca de 3 puntos más de la media andaluza y que alrededor de 28.000 familias de Córdoba tienen a todas, de la provincia de Córdoba, tienen a todo el mundo desempleado. Es decir, estamos viendo cómo hay una relación entre empleo, pobreza y desigualdad de grandes magnitudes. Nosotros lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho básicamente en Córdoba es un conjunto de enmiendas, 8 enmiendas concretas, con valor de 41 millones de euros, que desglosamos del siguiente modo. En primer lugar, como era natural, un plan de choque de empleo de 20 millones de euros para Córdoba, nos parece lo mínimo que se puede hacer. En segundo lugar, un conjunto de medidas que procuren visibilizar nuestra apuesta para un nuevo modelo productivo que haga del tren el elemento clave. El tren para nosotros sigue siendo el elemento clave de vertebración. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos fundamentalmente intentando, por un lado, vamos a intentar superar de una vez por todas todos los elementos que impiden una circulación seria por las vías y por tanto acabar con el peligro que se puede para la seguridad vial, lo que hoy conocemos y tenemos con respecto al tren. Y la segunda cuestión que nos parecía fundamental, en esto somos muy fuertes, es intentar de nuevo, una y otra vez, pues que Villa del Río y Palma del Río estén conectadas por el tren. Nos parece decisivo que eso se haga y que eso se favorezca. Y no solamente eso, sino que vamos además a apostar por un conjunto de enmiendas que hemos hecho que tienen que ver con el Guadalquivir y la parte del Guadalquivir que está por la zona para intentar hacer una cosa seria, profunda y aprovechar nuestros métodos para crear empleo, que es lo que nos interesa. En definitiva, hacemos un conjunto de enmiendas que ponen el trabajo digno, el cambio de modelo productivo y que intentamos que salga Córdoba de la postulación en la que vive. ¿Desdeblamiento de la Badajoz? Efectivamente, también, ya está presupuestada, lo hemos hecho. Y no solamente ese devolvamiento, sino también una nueva salida para la A4. Es decir, todo eso está en marcha y está funcionando. Y además lo hacemos con insistencia, porque estamos convencidos de que tarde o temprano eso se tendrá que vehicular. Lo que nos preocupa enormemente, lo digo con mucha sinceridad, nos preocupa enormemente es que Córdoba siga siendo cada año algo así como la última de la fila de Andalucía. ¿Por qué? ¿Qué mal tiene Córdoba? ¿Qué problemas tiene Córdoba? Para que tanto la Junta de Andalucía como el gobierno estatal siga discriminando a Córdoba. O sea, a nosotros nos parece que o una de dos, o es que hay una política de persecución a Córdoba, o que creen que los cordobeses y cordobesas están dispuestos a aceptar todo. Yo creo que habrá que pensarse en serio, movilizar a nuestra ciudadanía de Córdoba y provincia y decirles que Córdoba tiene futuro y se merece conquistar un futuro digno para su gente. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo está de acuerdo, pero nada se hace. ¿Qué? Envejecimiento y despoblación. Envejecimiento y despoblación. Y nosotros creemos que eso se tiene que superar cueste lo que cueste. Ya que estáis aquí los dos, ¿podéis valorarnos cómo van las conversaciones para la confluencia en las municipales? Pues a mi juicio de modo excelente. Es decir, la unidad nunca ha sido fácil. No lo es. Los partidos políticos en su vida interna ya te podéis imaginar cuando son cosas diferentes. Pero nuestra convicción más profunda es que no hay alternativa a la unidad. Y que la unidad se va a imponer por su propia lógica. Como siempre, cediendo, pegando tirones unos y otros, pero desde el convencimiento de que somos un instrumento para la ciudadanía. Andalucía se merece una alternativa, el Estado español, España se merece una alternativa, y esa alternativa significa unidad, unidad y unidad. Es más, somos pocos. Todavía hace falta una unidad mucho más amplia y hay miles de hombres y mujeres que deben de ser conquistados, ganados, imbuidos para esta unidad que debe ser lo más amplia posible. Gracias. 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 Gracias.